De no regularizarse el abasto de combustible en Michoacán, la proyección inmediata será millonariamente negativa para el sector agroalimentario, en particular para los productores de berries, quienes requieren del hidrocarburo para la distribución y movilidad de los productos del campo, tomando en cuenta que en el caso de las fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos, no deben pasar más de tres horas entre el momento del corte y la entrega para su procesamiento o refrigeración. Problemática que cobra mayor relevancia, ya que esta zona del estado de Michoacán se ha posicionado como la principal productora de fresa a nivel nacional, generando tan solo en el año 2017 el 75% de las 400.000 toneladas que se reportaron en el país. Cabe mencionar que la pérdida total de una hectárea de esta frutilla representa una merma económica de aproximadamente 600.000 pesos. Por tal motivo, concesionarios del municipio se comprometieron a brindar atención prioritaria a los agricultores y al sector productivo en general. Que los agricultores estén tranquilos, tengan la seguridad de que se les va a surtir su producto para que sigan cortando la fruta, para que sigan fumigando, para que sigan regando, eso es sumamente importante para ir a las flotillas, también de los repartidores, los que tienen que salir, que se les va a surtir conforme a sus necesidades. 25 litros, que son 500 pesos, les alcanza más o menos para 100 kilómetros. Es muy difícil que un vehículo recorra dentro de la ciudad, aquí en la región, más de 100 kilómetros. En la cámara de Leonardo Díaz, para Meganoticias Zamora, informó José Asens. . . . . .